No te cuido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya. Te he pagado con oro, tus carnes morenas, no me digas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, tú todo me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara, que todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagada, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar, por un puñal de par de bien pagada, bien pagada, bien pagada. Ya fuiste mujer, no te engaño, quiero a otra. No creías por eso que te traicioné, no, no, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único pienso que no para. No te debo, no te pido, entre esas paredes, dejo sepultas, penas y alegrías que he dado y me diste. Y esas ollas que ahora, para otra luz irás bien pagada, si tú eres la bien pagada. Bien pagada, bien pagada, bien pagada. Fue usted, mujer.